The Power of the South Wind Across Borders o El Poder del Viento del Sur a Través de las Fronteras es el nombre de una serie de pinturas abstractas del mexicano José Bustamante que actualmente es exhibida en la Galería del Club National Arts de Nueva York. En su extensa carrera, este artista ha logrado una exquisita combinación de técnicas antiguas y propias que tiene como resultado un efecto impactante e hipnótico. José Luis nos visitó en nuestros estudios. José Luis Bustamante, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alfonso. Un placer estar aquí contigo. Regresas a Nueva York y a un sitio muy importante que es el National Arts Club con una nueva exhibición, con un título bien particular. Sí, así es. Bueno, este título surgió de una manera, digamos, casual, a través de la producción, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a tratar de una temática un poco extraña en mí. Claro, pero el título es El Poder del Viento del Sur a Través de las Fronteras. Ajá. Es completamente pertinente a la realidad que estamos viviendo hoy. Tiene como muchas aplicaciones a la vida real. Así es, así es. Tiene ciertas connotaciones. Y bueno, ya incrustándolo en cada pintura, viene siendo como voces, ¿no? Esas voces del viento, esas nubes cargadas de emociones, de color, de simbolismos, como de especies de escrituras, ¿no? Y bueno, yo creo que sí está muy ad hoc a lo que se está viviendo, a lo que se está sintiendo. A las voces que se están oyendo. Además, que el viento, hay un dios que es el dios del viento del sur, según la... de los aztecas, ¿no? Así es, así es. Según la cultura azteca. Así es. Y además, tú lo que haces es que arrancas a partir de emociones, ¿no? Exactamente. Esas emociones que uno tiene dentro, uno va desarrollándolas, aplicándolas. Y bueno, tratando de que lo que tú tienes dentro, pues, se manifieste y la gente pueda entenderlo, pueda sentirlo, ¿no? De ahí hay una comunicación entre el espectador y la pintura. Cuando regreses a Nueva York con otra exhibición, que tenga también poder de destruir conceptos y fronteras, aquí te esperamos. Muchas gracias, Alfonso. Un placer hablar contigo. Igualmente. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Gente.